sigue la competencia sigue la competencia cada entre que jota 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 es un vivo que quiere ganar ventaja se devolvió a la piedra y ahí lo va a cazar que lo va a cazar lo va a cazar lo va a cazar lo va a cazar y ganó falta otra a la última ya 3 sí pero la empataron que tiene que ser patar 1 1 1 van 11 y empatados que le ganó una y usted ganó una y está el empate este es el desempate definitivamente a ver qué quedamos empatados ya empatamos ya no van a competir más ya no más bueno cada uno entonces coronaron entonces listo de vámonos si lo decirte para el mundo entero termina la competencia entre jota jota y que